Es la puerta de la celda de la Amazonia, un tesoro, con sus pinturas rupestres, el Yurupari de Oro. El festival más importante del Guaviare está cumpliendo 30 años y queremos celebrarlo a lo grande. Del 23 al 25 de agosto los esperamos en San José del Guaviare en el Festival Internacional Yurupari de Oro, que abre las puertas a todos los artistas al concurso en las categorías de Pareja de Baile Espectáculo, Pareja de Baile Tradicional, Contrapunteo, Voz Femenina, Voz Pasaje Masculina, Tema Inédito, Conjunto Instrumental Ensamble y Yurupódromo. En esta versión del festival número 30 tendremos grandes premiaciones para cada una de las categorías. Te dejamos las bases del concurso en la página web de la Gobernación y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo. No te pierdas de participar en este gran festival. Vamos todos al Guaviare al Yurupari de Oro.